Música Liturgia para hoy domingo 24 de marzo Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Antífona Hosana al Hijo de David Bendito en el nombre del Señor El Rey de Israel Hosana en el cielo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz Para dar al género humano ejemplo de humildad Concedenos en tu bondad Que aprendamos las enseñanzas de su pasión Y merezcamos participar de su resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Primera lectura Del libro de Isaías Capítulo 50 Versículos 4 al 7 El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulos Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que mesaban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayudó Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 21 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme Se burlaban de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre Si tanto lo quiere Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me acerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan la suerte en mi túnica Pero tú Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que temen al Señor Alábenlo Linaje de Jacob Glorifíquenlo Temanlo Linaje de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Capítulo 2 Versículo 6 al 11 Cristo Jesús Siendo de condición divina No retuvo Ávidamente El ser igual a Dios Al contrario Se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así Reconocido como hombre Por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre Sobre todo un hombre De modo que Al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua Proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Cristo se ha hecho por nosotros Obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre Sobre todo un hombre Honor y gloria a ti Señor Jesús Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Capítulo 14 Versículos 1 al 15 Y 47 Faltaban dos días para la Pascua Y los ácimos Los sumos sacerdotes Y los escribas Andaban buscando Cómo prender a Jesús A traición Y darle muerte Pero decían No durante las fiestas Podría amotinarse el pueblo Estando Jesús en Betania En casa de Simón El leproso Sentado a la mesa Llegó una mujer Con un frasco de perfume Muy caro De nardo puro Quebró el frasco Y se lo derramó Sobre la cabeza Algunos comentaban indignados ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido Por más de 300 denarios Para dárselo a los pobres Y reprendían a la mujer Pero Jesús replicó Déjenla ¿Por qué la molestan? Una obra buena Ha hecho conmigo Porque a los pobres Los tienen siempre con ustedes Y pueden socorrerlos cuando quieran Pero a mí No me tienen siempre Ella ha hecho lo que podía Se ha adelantado A embalsamar mi cuerpo Para la sepultura En verdad les digo Que En cualquier parte del mundo Donde se proclame el evangelio Se hablará de lo que esta ha hecho Para memoria suya Judas Iscariote Uno de los doce Fue a los sumos sacerdotes Para entregárselo Al oírlo Se alegraron Y le prometieron darle dinero Él andaba buscando ocasión propicia Para entregarlo El primer día de los ácimos Cuando se sacrificaba El cordero pascual Le dijeron a Jesús Sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos A prepararte la cena de pascua? Él envió a dos discípulos Diciéndoles Vayan a la ciudad Le saldrá al paso Un hombre Que lleva un cántaro de agua Síganlo Y en la casa donde entre Díganle al dueño El maestro pregunta ¿Cuál es la habitación Donde voy a comer la pascua Con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande En el piso de arriba Acondicionada Y dispuesta Preparemosla allí Los discípulos se marcharon Llegaron a la ciudad Encontraron lo que les había dicho Y prepararon la pascua Al atardecer fue él Con los doce Mientras estaban a la mesa Comiendo Dijo Jesús En verdad le digo Que uno de ustedes Me va a entregar Uno que está comiendo conmigo Ellos comenzaron A entristecerse Y a preguntarle Uno tras otro ¿Seré yo? Respondió Uno de los doce El que está mojando En la misma fuente que yo El hijo del hombre se va Como está escrito Pero hay de aquel hombre Por quien el hijo del hombre Será entregado Más le valdría a ese hombre No haber nacido Mientras comían Tomó pan Y pronunciando la bendición Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Después tomó el cáliz Pronunció la acción de gracias Se lo dio Y todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos En verdad les digo Que no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta el día Que beba el vino Nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno Salieron para el monte De los olivos Jesús les dijo Todos ustedes Se escandalizarán Como está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas Pero cuando resucite Iré delante de ustedes A Galilea Pedro le replicó Aunque todos caigan Yo no Jesús le dice En verdad te digo Que hoy Esta misma noche Antes que el gallo Cante dos veces Tú me habrás negado tres Pero él insistía Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y los demás decían lo mismo Llegan a un huerto Que llaman Getsemaní Y dice a sus discípulos Siéntense aquí Mientras voy a orar Se lleva consigo a Pedro A Santiago y a Juan Empezó a sentir espanto Y angustia Y le dice Mi alma está triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Y adelantándose un poco Cayó en tierra Y rogaba que Si era posible Se alejase de él Aquella hora Y decía Abba Padre Tú lo puedes todo Aparte de mí Este cáliz Pero no sea como yo quiero Sino como tú quieres Vuelve y Al encontrarlo durmiendo Dice a Pedro Simón Simón ¿Duermes? ¿No has podido Velar una hora? Velen y oren Para no caer en tentación El espíritu está pronto Pero la carne es débil De nuevo se apartó Lloraba Repitiendo las mismas palabras Volvió Y los encontró Otra vez dormidos Porque sus ojos Se le cerraban Y no sabían Que contestarle Vuelve por tercera vez Y le dice Ya pueden dormir Y descansar Basta Ha llegado la hora Miren que El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos Ya está cerca El que me entrega Todavía estaba hablando Cuando se presenta Judas Uno de los doce Y con él Gente con espadas Y palos Mandada por los sumos Sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Una contraseña Diciéndoles Al que yo bese Es él Prendanlo Y conduzcanlo Bien sujeto Y en cuanto llegó Acercándose Le dijo Rabí Y lo besó Ellos le echaron mano Y lo prendieron Pero uno de los presentes Desembainando la espada De un golpe Le cortó la oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús tomó la palabra Y le dijo Han salido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido Al diario Les estaba enseñando En el templo Y no me detuvieron Pero Que se cumplan Las escrituras Y todos Los abandonaron Y huyeron Lo iba siguiendo Un muchacho Envuelto Solo en una sábana Y le echaron mano Pero él Soltando la sábana Se les escapó Desnudo Condujeron a Jesús A casa del sumo sacerdote Y se reunieron Todos los sumos sacerdotes Y los escribas Y los ancianos Pedro Lo fue siguiendo De lejos Hasta el interior Del patio Del sumo sacerdote Y se sentó Con los criados Junto al fuego Para calentarse Los sumos sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban un testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo encontraba Pues Aunque muchos Daban falso testimonio Contra él Los testimonios No concordaban Y algunos Poniéndose de pie Daban falso testimonio Contra él Diciendo Nosotros lo hemos Oído decir Yo destruiré Este templo Edificado Por manos Humanas Y en tres días Construiré otro No edificado Por manos Humanas Pero ni siquiera En esto Concordaban Los testimonios El sumo sacerdote Levantándose Y poniéndose En el centro Preguntó A Jesús ¿No tienes Nada Que responder? ¿Qué son Estos cargos Que presentan Contra ti? Pero él Callaba Sin dar Respuesta De nuevo Le preguntó El sumo sacerdote ¿Eres tú El Mesías El hijo Del bendito? Jesús contestó Yo soy Y verán Al hijo Del hombre Sentado A la derecha Del poder Y que viene Entre las nubes Del cielo El sumo sacerdote Rasgándose Las vestiduras Dice ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? ¿Han oído La blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos Lo declararon Reo de muerte Algunos Se pusieron A escupirlo Y tapándole La cara Lo abofeteaban Y le decían Profetiza Y los criados Le daban Bofetadas Mientras Pedro Estaba Abajo En el patio Llega Una criada Del sumo sacerdote Ve a Pedro Calentándose Lo mira Fijamente Y dice También Tú estabas Con el nazareno Con Jesús Él No entiendo Lo que dices Salió Al saguán Y un gallo Cantó Ni sé Ni entiendo Lo que dices Salió Al saguán Y un gallo Cantó La criada Al verlo Volvió Al decirle A los presentes Este es uno De ellos Pero él De nuevo Lo negaba Al poco rato También Los presentes Decían a Pedro Seguro que eres Uno de ellos Pues eres Galileo Pero él Se puso A echar Maldiciones Y a jurar No conozco A ese hombre Del que hablan Y enseguida Por segunda vez Cantó El gallo Pedro se acordó De las palabras Que le había dicho Jesús Antes que el gallo Cante dos veces Me habrás negado Tres Y rompió A llorar Apenas Se hizo de día Los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas Y el Sanedrín En pleno Hicieron una reunión Llevaron atado A Jesús Y lo entregaron A Pilato Pilato Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Él respondió Tú lo dices Y los sumos sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo ¿No contestas Nada? Mira De cuántas cosas Te acusan Jesús No contestó Más De modo que Pilato Estaba extrañado Por la fiesta Solía soltarles Un preso El que Le pidiera Estaba en la cárcel Un tal Barrabás Con los rebeldes Que habían Cometido un homicidio En la revuelta La muchedumbre Que se había reunido Comenzó a pedirle Lo que era costumbre Pilato Les preguntó ¿Quieren que le suelte Al rey De los judíos? Pues sabía Que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Incitaron a la gente Para que Pidieran la libertad De Barrabás Pilato tomó De nuevo La palabra Y les preguntó ¿Qué hago Con el que llaman Rey de los judíos? Ellos gritan De nuevo Crucifícalo Pilato Les dijo Pues ¿Qué mal Ha hecho? Ellos gritaron Más fuerte Crucifícalo Y Pilato Queriendo complacer A la gente Le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que Lo crucificaran Los soldados Se lo llevaron Al interior Del palacio Al pretorio Y convocaron A toda la compañía Lo visten De púrpura Le ponen Una corona De espinas Que habían trenzado Y comenzaron A hacerle El saludo Salve Rey de los judíos Le golpearon La cabeza Con una caña Lo escupieron Y Doblando las rodillas Se postraban Ante él Terminada La burla Le quitaron La púrpura Y le pusieron Su ropa Y lo sacan Para crucificarlo Pasaba uno Que volvía Del campo Simón De Sirene El padre De Alejandro Y de Rufo Y lo obligan A llevar La cruz Y conducen A Jesús Al Gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Y le ofrecian Vino Con mirra Pero él No lo aceptó Lo crucifican Y se reparten Sus ropas Echándolas a suerte Para ver Lo que se llevaba Cada uno Era la hora tercia Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú Que destruyes El templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate a ti mismo Bajando de la cruz De igual modo También los sumos sacerdotes Comentaban entre ellos Burlándose A otros Han salvado Y así mismo No se puede salvar Que el Mesías El rey de Israel Baje ahora De la cruz Para que lo veamos Y creamos También los otros Crucificados Lo insultaban Al llegar La hora sexta Toda la región Quedó en tinieblas Hasta la hora Nona Y a la hora Nona Jesús clamó Con voz potente Eloí Lema Sebactaní Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo Decían Mira Llama a Elías Y uno echó A correr Y Empapando una esponja En vinagre La sujetó A una caña Y se la daba De beber Diciendo Dejen a ver Si viene Elías A bajarlo Y Jesús Dando un fuerte Grito Expiró El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo El centurión Que estaba Enfrente Al ver Cómo había Expirado Dijo Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Había también Unas mujeres Que miraban Desde lejos Entre ellas María la Magdalena María la madre De Santiago el menor Y de José Y Salomé Las cuales Cuando estaban En Galilea Lo seguían Y servían Y otras muchas Que habían subido Con él A Jerusalén Al anochecer Como era el día De la preparación Víspera del sábado Vino José de Arimatea Miembro noble Del Sanedrín Que también Aguardaba El reino de Dios Se presentó Diciendo Ante Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Pilato Se extrañó De que hubiera Muerto ya Y Llamando al centurión Le preguntó Si hacía mucho tiempo Que había muerto Informado Por el centurión Concedió El cadáver A José Este compró Una sábana Y Bajando a Jesús Lo envolvió En la sábana Y lo puso En un sepulcro Excavado En una roca Y rodó Una piedra A la entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre De José Observaban Donde lo ponían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Siempre Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Oración Universal Oremos al Padre Por enviarnos A Jesús Quien Al entrar Triunfante En Jerusalén Inicia su camino De entrega total Dando su vida Por la nuestra Para salvarnos De las tinieblas Y del pecado Digámosle Ven Ven Y sálvanos Señor Para que el Papa Los obispos Los sacerdotes Y toda la iglesia No se queden En el gozo De la entrega Triunfal De Jesús Sino que asuman Como él El dolor Que implica Tratar de salvar A todos los hombres Oremos Ven Y sálvanos Señor Para que los gobernantes De las naciones Haciendo honor A Jesucristo El verdadero Rey del mundo Lo imiten Dando prioridad En sus programas Sociales A los más pobres Y necesitados Oremos Ven Y sálvanos Señor Para que esta semana En la que Acompañaremos A Jesús En su misterio De entrega Y amor Por nuestros pecados Sea un momento De escucha Conversión Y el más propicio Para avivar Nuestra fe Oremos Ven Y sálvanos Señor Para que la entrada Triunfal De Jesucristo En nuestras vidas Nos permita Proclamarlo Ante los demás Como el Salvador Y el Mesías Mientras cantamos Bendito el que viene En el nombre Del Señor Oremos Ven Y sálvanos Señor Gracias Señor Porque siempre Nos socorras Escucha nuestras oraciones Y haz que nunca Nos apartemos Del camino Que nos lleva A la Jerusalén Celestial Reservada Para los justos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos Que la pasión De tu unigénito Señor Nos atraiga Tu perdón Y aunque No lo merecemos Por nuestras obras Por la mediación De este sacrificio Único Lo recibamos En tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Antífona Padre mío Si no es posible Evitar Que yo viva Este cáliz Hágase tu voluntad Oración Después de la comunión Tú que nos has Alimentado Con esta Eucaristía Y por medio De la muerte De tu Hijo Nos das la esperanza De alcanzar Lo que la fe Nos promete Concédenos Señor Llegar Por medio De tu resurrección A la meta De nuestras esperanzas Por Jesucristo Nuestro Señor Lectio Divina Oremos Padre Que tu Espíritu Santo Nos permita Discernir El misterio De la palabra De Dios Que se manifiesta En su sentido Auténtico Y definitivo En el misterio Luminoso De la resurrección De Jesucristo Para ser discípulos Que lo anuncian Con valentía Con contundencia Y con todo ardor Amén Lectura Ayer escuchábamos La necesidad De que Jesús Muriera para Congregar A los hijos De Dios Dispersos Hoy El relato De la pasión Según Marcos Es narrado En clave Disipular Este relato Está compuesto De varias escenas Algunos Hablan de siete La unción En Betania La celebración De la cena De la nueva Alianza De Jesús Con sus discípulos La escena Del Getsemarí Donde Jesús Se abandona Al querer De su padre El juicio Ante el sumo Sacerdote El juicio Ante Pilato Y su condena A muerte El camino De la cruz Y su resurrección El primer día De la semana A lo largo Del relato De la pasión Se encuentran escenas En las que aparecen Personajes menores Que ejemplifican Las actitudes Propias del discípulo Entre ellas La mujer Anónima De Betania Que realiza La unción Y que expresa El contraste Entre la traición Y la fidelidad La incomprensión Y la intuición Que adelanta La unción Que no se realizará Después de la muerte Y sepultura Simón de Sirene Que carga con la cruz Acción que es propia Del discípulo Pero Simón No lo es El centurión romano Quien Al contemplar La forma En que Jesús Había muerto Lo reconoce Como hijo de Dios Que también Sería la profesión De fe Del discípulo Y el centurión No lo es Aunque anuncia La profesión De fe De los paganos El verdadero Discípulo De Jesús Es presentado Por Marcos Como nacido Del acontecimiento Pascual De la buena noticia De que ha resucitado Por eso Debe volver a él Volver a Galilea Como a su fuente Inagotable Así Comprenderá Y asumirá Cada vez mejor Los rasgos De su identidad Discipular Y las razones De su existencia Como proclamador De la buena noticia De la vida resucitada De las promesas De salvación Ya cumplidas Para meditar La cuaresma Y el inicio De la semana mayor Nos alientan A reconocer Las claves Del camino Discipular Y a asumirlo Con la cotidianidad Es un ejercicio De discernimiento Que ilumina La historia personal La comunitaria Y la del mundo Desde la acción Transformadora Del crucificado Que es el viviente Este ejercicio Nos permite Tener unos ojos Más limpios Hacia el mundo En el cual Es posible Y necesario Descifrar con claridad La fuerza renovadora De la resurrección Resultado Resultado De una entrega Y donación En favor De los demás Hasta la muerte En cruz De la que el Padre Rescata a Jesús El domingo De ramo Nos anuncia Que todo pasará Que la Pascua Se dará Que las huellas Dejadas A lo largo del camino Junto al Maestro No se borrarán Que el eco Del propio nombre Encontrará Resonancias En los labios Del Maestro El misterio pascual Nos anuncia Con contundencia Que nuestro rostro E identidad Discipular Como el rostro De Jesús No quedará Avergonzado Que la exaltación Del crucificado Será nuestra Participación En la exaltación Del resucitado Que el es Señor La mirada Del discípulo Gracias a la luz De la Pascua Impregna A la inteligencia Y al espíritu En toda su interioridad El rostro Resplandeciente Convierte al testigo En presente Y en presencia Reflexionemos Que características Puedo reconocer En el relato De la pasión Y proponerme Asumirlas Para ser discípulo Del Maestro Crucificado Que realidades Del mundo Hoy debo acoger Para transformarlas En vida Para presentarlas Al crucificado Para que Él las redima Y las cambie En justicia Oremos Padre Gracias porque A pesar de la dureza Del misterio pascual Jesús no abandona A sus discípulos Concede Nuestro Espíritu Santo Para saber Mostrar al mundo Que somos discípulos De un Maestro Crucificado Que no se avergüenza De llamar A los que Lo abandonan Sino que Los hace Partícipes De su pascua Amén De su pascua De su pascua De su pascua De su pascua La de su pascua El maestro El maestro Gracias.